Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Luego de dos días de búsqueda realizada en el río Magdalena por parte de equipo encargado de labores de rescate, fue hallado el cuerpo sin vida del ingeniero Juan Carlos Campillo Sarmiento en la vereda Sitio Nuevo del municipio de Puerto Wilches. Ecopetrol lamenta el fallecimiento del ingeniero, quien se desempeñaba como supervisor de operaciones de la coordinación de gestión y control ambiental de la refinería de Barranca Bermeca. La desaparición del ingeniero Campillo se dio el pasado 3 de abril luego de caer al río Magdalena cuando realizaban labores de monitoreo de cuerpos de agua aledaños a la refinería. Se registró el incidente con la embarcación y como consecuencia de este la caída de la tripulación al afluente. Organismos de socorro desde la refinería de Barranca Bermeca, la Armada Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja realizaron la búsqueda. Desde hace 23 años se encontraba el ingeniero vinculado laboralmente a la empresa en el área ambiental.